¿Qué tal, infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo cinco minutos? Pues vamos, si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Miguel de Cervantes es uno de los más grandes escritores que el mundo ha visto. Escribió nada más y nada menos que Don Quijote de la Mancha. Con esta obra, una de las más importantes de la literatura universal, se convirtió en fundador de la novela moderna, marcando un antes y un después en la literatura de su época. Lamentablemente, su vida no reflejaba el gran éxito de su obra. No cosechó el reconocimiento que merecía, ni mucho menos la recompensa económica por desarrollar su mejor talento. Veamos los acontecimientos más relevantes de su vida. Miguel de Cervantes y Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547. En el seno de una familia con muchas dificultades económicas. Su padre fue Rodrigo de Cervantes, un humilde médico de la ciudad, y su madre, Leonor de Cortinas, quienes se mudaron a Valladolid siguiendo los pasos de la corte para tener mayores oportunidades. Conducta que repitieron luego cuando ésta se trasladó a Madrid. En Valladolid, su padre fue encarcelado por no pagar algunas deudas. Estos traslados constantes hicieron que Cervantes tuviera una educación más bien inestable. Se cree que en 1569 el joven Cervantes salió de España por tener algunos problemas con la justicia. Viajó hacia Italia, donde se unió al ejército y participó en la batalla de Lepanto. Allí fue herido en su brazo izquierdo, del cual quedó limitado por el resto de su vida. Fue este acontecimiento el que también le valió el apodo Manco de Lepanto. En esa temporada vivió en Roma, Cerdeña, Nápoles, Lombardía y Sicilia, donde conoció la literatura italiana de la que obtendría una notable influencia. De regreso a España en 1571, el barco donde iba junto a su hermano fue asaltado por piratas y ambos fueron vendidos como esclavos en argel. Tras ocho años y varios intentos de fuga, torturas y trabajos forzados, su familia, con la ayuda del fraile Juan Gil, logró pagar su rescate y Cervantes pudo regresar a España. La situación que encontró en su retorno fue muy precaria, ya que su familia estaba peor económicamente de lo que estaba cuando partió a Italia. Aceptó algunos trabajos y se mudó buscando favores de la corte, al igual que su padre. Esto quizás lo motivó a escribir con más empeño y en 1585 publicó su primera novela pastoril, La Galatea. En 1605 salió publicada la primera parte de Don Quijote de la Mancha, la cual tuvo un éxito casi inmediato. Sin embargo, el autor de la mejor parodia de una novela de caballería no le fue posible vivir de su oficio. Su realidad fue muy diferente a la de poetas y dramaturgos de la época como Quevedo, Góngora y López de Vega, quienes gozaban de holgura económica y del protectorado de algunos aristócratas. También hizo otras publicaciones como las novelas ejemplares, obra que sería muy apreciada luego de su muerte. Antes de fallecer, logró publicar la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, la cual, según la crítica, fue mucho mejor lograda desde el punto de vista literario. Cervantes, sin saberlo, nos había dejado el legado artístico más impresionante en idioma español. Don Quijote de la Mancha es un libro que todos debemos leer antes de morir, porque desnuda el alma humana con sus problemas existenciales más profundos, encarnada en dos personajes, el Quijote y Sancho Panza, opuestos en carácter, pero inseparables en la historia. Si te gustó esta información, escríbala en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video infolector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!